Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí desde Guadalajara, Jalisco, México del Uldog Francés Chao en Jalisco Tenemos la página en Facebook, ahí nos pueden seguir Siempre preocupándonos por tener lo mejor de lo mejor Nosotros manejamos siempre lo que es el Pedigree Internacional Calidad de exportación, el papá de esta cachorrita y de la que tienen boca arriba se llama King Ragnall Es un perro que tiene Pedigree Internacional Viene de los mejores criaderos, uno de ellos está en Rusia Por eso decimos Sangres Rusas Tiene un Ingrus muy bueno Esta es una cachorraza, miren que hermosa está Tiene su mesecito de nacida Está disponible por si alguien la quiere, estamos a sus órdenes Como les digo, nosotros siempre nos mortificamos por tener lo mejor de lo mejor en la raza Siempre estamos buscando cómo mejorar, cómo tener algo bueno para que nuestras personas Nuestras personas que nos siguen tengan lo mejor de lo mejor Ya muchos de ustedes pues ya tienen alguno de nuestros cachorritos, ¿verdad? Bueno, estamos en sus órdenes aquí en Guadalajara, Jalisco, México En Bulldog Francesca o en Jalisco para que nos sigan en la página de Facebook Los invitamos, ¿verdad? Diles, hola, hola, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo están? La rebordeta Como pueden ver, es Pite Tiene su máscara negra con sus manchas, digo, su blanca con sus manchas negras que le llaman Vaquita Ya prontamente vamos a registrar ante la Federación Canófila Ya prontamente va a levantar sus orejitas La perrita que tienen aquí arriba, que ven aquí arriba de mí Es su tía Bueno, mis amigos, como siempre Su amigo Quique, les mando un abrazote Búsquenme también en YouTube como Enrique Ignacio González Álvarez Estamos a sus órdenes y les Bye, bye Nos vemos Bye, bye